¿Te quedaste sin batería en el auto? Te vamos a mostrar el paso a paso para hacer un puente entre dos autos. Asegurate de que no esté en contacto el auto sin batería. Además, revisa que no tengas activadas las luces, guiños, balizas, etc. Enfrentamos las trompas de ambos autos para que lleguen bien los cables. Abrimos el capó de ambos y ubicamos dónde están las baterías. Poné en marcha el auto de auxilio y encendé las luces del vehículo sin batería. Si bien no van a funcionar, es para evitar picos de... Conectá el cable rojo, que es el positivo, en el borne positivo de la batería cargada. Y luego sujetá en la batería descargada la pinza ubicada en el otro extremo de ese cable. Después coloca la pinza del cable negro, que es el negativo, en el borne negativo de la batería que funciona. Y la otra pinza de ese cable en el borne negativo de la batería descargada. Una vez conectadas las baterías, acelerá el auto de auxilio unos minutos para que la otra batería se vaya cargando. Luego de unos minutos y sin apagar el auto de auxilio, intentá encender el tuyo. Si la batería respondió, manténelo encendido y aceléralo levemente en forma sostenida. En caso de que no arranque, déjalo cargando un rato más y repetí el proceso. Con la batería cargada, retira el cable negro de tu auto y el del otro auto también. Por último, hace lo mismo con el cable rojo. Ahora deja encendido el auto por un ratito y te recomiendo...